Tienes buen daño, tienes buen daño A ver, tú, es que te voy a meter un headshot Eventualmente, y vas a palmar Atontada Que no eres tan buena Si tuvieras buena precisión Uy, toma headshot, gilipollas Es que lo digo antes, eh Sua, ¿qué pasa aficionados a los videojuegos? Hoy os traigo otro vídeo de Overwatch 2 Y hoy toca una ranked de bonita Es preciosa Hay un egoplayer en nuestro equipo Y desde el minuto uno prácticamente Ya me está ragueando Pero afortunadamente, supe ver el win condition En nuestro tanque, que era bastante agresivo Pero le pileamos bien Y quedó algo precioso, vamos allá ¿Ilios? ¿Sí? ¿Ilios? Yo sé que a ti te gusta Ilios Y por eso lo he puesto yo, ¿vale? He escogido yo que salga Ilios Fállatela, tío, que gilipollas que soy A ver, tenemos un egoplayer Que va de Pharah Y nos va a pedir una Mercy, ¿verdad? O igual no pide nada Pero la espera igualmente, ¿sabes? Por eso se pone Pharah Vale, efectivamente La Pharah ha visto que no había ninguna Pharah Lo que yo he dicho Ahí, que no había ninguna Mercy Y se ha ido a Soldier De hecho, si yo ahora me pongo Mercy Se va a volver a poner Sería impresionante No voy a hacerlo No soy tan mierdas Buenas A ver Venga, vámonos Tenemos un Reinhard Me parece perfecto Siempre los Reinhard están Siempre bienvenidos, ¿vale? A la comunidad De propietarios De De Overwatch ¿Eh? Venga Vale, es Reinhard Contra Orisa Le hace un poquito de counter ¿Ves? Ahí está el counter Venga, vamos a hacer un poquito Aquí de Toma para ti Ya voy Venid, venid a por mí No, no, Soldier, amigo Te has calentado Venga, me voy Me voy otra vez aquí Al menos lo he intentado Hello, Kiriko No sé ¿No me he hecho un TP a tu lado? Increíble Increíble, tío El Soldier es ragueando Me quiere decirte De nada, ¿no? He venido O sea, te hubieses muerto antes Gilipollas Uy, le dio O sea, le dio, le di Le dio Hablo de tercera persona, ¿eh? Soy un ego Cuidado Toma headshot Gilipollas Dos supports pueden contigo Lógicamente, ¿no? Los supports son la hostia No, no me lo vas a devolver Porque eres un maleducado de mierda Venga Esto por aquí Y ya está No ha pasado nada Vale A ver, Reinhard escudo Levanta, levanta el escudo Levanta el escudo Vale, cagada Soldier, ahí te mueras, tío No te pensé ni curar Buah, qué buena ese Reinhard, tío Está loquísimo Pero muy buena Entro Vale Creo que tenemos detrás a Toma, esto para aquí Venga, venga, venga Venga No, no, está muertísimo Está muertísimo, tío Bueno, ya si le doy Estaría re muertísimo Venga Va, lo tenemos Lo tenemos, ya está Increíble, eh, tío Increíble el puto Soldier Qué puta Mierdas, asqueroso Ahí te mueras, ahí Justo lo que deseaba Mira, tío Qué maravilla El puto Chrome aquí Perdiendo el color La madre que lo parió En el momento en que he dicho Ego player, eh Ya por la actitud que ha tenido Why do you leave me, Kiriko O sea, quiere decirte Se entiende, ¿no? Lo que quiere decir Muy obvio, tío Muy obvio A ver, yo no voy a ir a buscarte, amigo Si vienes tú, vienes Ahí, bien Bien No me tengo que arriesgar Yo aquí, yo no tengo un dash Cuidado Vale Pues ven a por mí Yo no voy a buscarte Te lo digo Te lo digo O sea, yo me voy a quedar con el Reinhard Que está jugando muy bien el tío, eh Toma, Reinhard Bien La piedra lo atravesó Qué buena campanita que metió ahí, tío No era mi intención, eh Salvarlo de la... De la piedra Ha sido solo casualidad Qué putada Uy, que lo tira, eh Venga, venga, venga Lo tenemos que mantener Y... Vale, a ver Que sí, ahora me das Ego ¡Eco! A ver, tengo que tirar más que hecha Te lo digo, eh Que sí Toma, Pati Ven aquí ¡Yiii! ¡Que lo matan! Aguanta, amigo Aguanta Vale, bien, bien Te tenemos, va Venga Cuidado, Soldier Te mataron Amigo ¡Ay, señor! Vale Cuidado, Macri Buena No, no podemos Reset, reset Es un reset esto Esto es un reset Toma, Eko Amiga A morir Pues no era un reset ¡Hostias! ¡No era un reset! Lo mantengo Estoy aquí Hacedme caso a mí Bien Lo he salvado por pillar el ladro ¡Fuera! Coño, lo hemos mantenido vivo, eh No me lo esperaba Vale, cuidado Hostia, hijo de puta Justo miraba hacia aquí ¿Qué ha pasado? Porque lo ha traspasado No estaba mirando, tío Vale, ya está, venga Reset, tío Tenemos que chune Ahí te voy a meter un headshot, tío Como te quedes Ya está, headshot Sigma gay What the fuck? Sigma gay Cuidado Cuidado, loco Es que es loguísimo el tío Venga, Rihard Lo tienes, lo tienes Martillazos, martillazos, amigo Martillazos Venga, martillazos Te tenemos Ahí, ahí, ahí Tienes buen daño Tienes buen daño A ver, tú Es que te voy a meter un headshot Eventualmente Y vas a palmar Atontada Que no eres tan buena Si tuvieras buena precisión Uy Toma headshot Gilipollas Es que lo digo antes, eh Lo digo antes Muy bien, muy buena, eh Muy buena Vamos muy bien Venga La primera ronda Ha estado bastante decente Nos han pillado bastante Punto ahora Eh No he tenido yo la sensación De que costase tanto Pero bueno Sí que es verdad Que nos lo han pillado bastante A ver, eh Macri Macri, amiguito 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 también aquí Echo Echo No vuelas bien, eh Te comes las paredes Eso está mal, claro, eh Y luego la palmas Cuidado Bien Bien Se ha metido el campo a sí mismo Vale Es que la La tracer lo tiene difícil Para hacer insta Aquí la A los supports Vale No lo tiene muy fácil Richard Pinea Buenísima Buenísima, tío Que buenísima, tío Que buenísima Vale Solo estoy yo para curar Solo estoy yo Solo estoy yo Voy a aprovechar Nah Nah Esta la perdemos Esta la vamos a perder Vale Ya estoy muerto Pues no No la he pardado O sea Pardado Venga, tira, tira Te tengo, va Te tengo Métetelo al punto Métete, métete Tienes aquí churme Buenísima Venga Venga, coño Vale A ver si Ha tirado algún headshot Por ahí No No estoy atinando Vale Queen, cuidadito La eco me está Apuntando Recargo a Kunice Y voy Vale, venga Necesito solo meter Un headshot Bien loco Bien loco Pero sale bien Sale bien Estás loquísimo Pero sale bien Fuera esta Bien Mierda Vale, vale Ya está Ya está Solo queda este A puñetazos A tomar por culo Buenísima Buenísima partida Tío Buenísima partidísima Me suicido yo también Me suicido Me ha llegado a suicidar Muy alocado Pero muy bien Me ha gustado mucho este tanque Muchísimo Venga Pues ahora lo dejamos por aquí Os habéis dado cuenta Desde el principio De la partida Estaba yo diciendo Que era un ego player Por ponerse Pharah Y si os habéis llegado A fijar El Macri También me ha dicho En alguna ocasión Oye Kiriko ¿Qué está pasando? Si estaba yo a tu lado Mira No digo que los DPS No hayan aportado nada En esta partida Desde luego hicieron su daño Especialmente el Soldier Por ego que fuera Pero ese Reinhard Jugaba de maravilla Dejad un like Si os ha gustado También os podéis suscribir Me ayudaría mucho Gracias por ver el vídeo Pase V ¡Suscríbete!